¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Es de Uñas y Más. Gracias por acompañarme en este nuevo videíto y bueno hoy te voy a mostrar los tonos de estas colecciones más nuevas de Chula Nails. De hecho creo que solo sacó otras 6, pero yo solo compré 3, pero bueno escogí las más bonitas o al menos las que a mí más me gustaron. Esta se llama Blue May, la cajita es en un tono fuchsia y morado. La segunda se llama Trip, trae un osito con un pincel que sinceramente me recuerda mucho a la caricatura Happy Trip Friends. No sé si ustedes llegaron a ver esa. Y la tercera y última se llama Psychedelic y trae pues unos honguitos. Entonces siento que van a estar muy interesantes. Bueno te voy a estar mostrando la primera Blue May, aquí te estoy mostrando que pues las tapitas de los envases no traen nombre ni número, pero pues se me hace una muy buena idea, pues así si se la pones pues por error a otro botecito pues no hay problema. Este, esta colección trae dos acrílicos de decoración y dos tonos sólidos. Y miren están preciosos los acrílicos de decoración, me encantan demasiado. Vienen súper bien llenitos, eso es algo que me encantó. Siento que la marca chula ha cambiado mucho desde las últimas colecciones que les mostré a estas. Siento que sí ya hubo una gran mejora y no me refiero a que sean malas, me refiero a que algunos botecitos de las colecciones pasadas me llegaban un poquito más abajo de la mitad. Digo, perdón, un poquito más abajo de lo normal. Y este, y también en cuanto a decoración siento que es la mejor decoración o siento que es una decoración súper bellísima, me encanta. El primer tono que les enseñé o que apliqué fue un tono lila, un lila vintage, muy muy bonito. Este es un segundo, una segunda decoración que trae colita de sirena rosa, fuchsia, morada, glitter igual morado. Y si se dan cuenta trae una colita de sirena pues que da en destellos naranjas y rositas. Entonces, como ya les había dicho en un video anterior, la decoración en tono camaleón está muy muy en tendencia. Y este tercer acrílico que estoy aplicando es un tono morado, un poco más intenso, como un tipo bugambilia por decirlo de alguna manera. Pero de igual manera está muy muy bien manejable, me encanta la consistencia. En un video también me habían preguntado si los acrílicos de guapísima, bueno voy a cambiar un poquito de tema. De guapísima cambia, este, eran de secado como que rápido y no chicas. Todos los acrílicos o la mayoría de los acrílicos son de un secado normal. Lo único que varía o puede cambiar el tipo de secado, ya sea el clima, que esté muy frío o esté muy caliente. Solo esa es la variación que te puede hacer en cuanto al secado a los acrílicos. Y bueno, miren, este acrílico es uno de mis favoritos. Fue el favorito de esta colección porque, miren, trae una colita de sirena grande en tono iridiscente. Y miren qué precioso brilla este acrílico. La verdad, yo se los recomiendo demasiado. Como les digo, Chula sacó varias colecciones ahorita en el mercado. Pero pues yo escogí, pues ahora sí que las que más me gustaron, las que más llamaron mi atención. Siento que las demás, creo que las demás no han hecho el lanzamiento, pero ya sacaron como que la cajita. Pero pues yo escogí como que ahora sí las que más me gustaron. Esta, vámonos con la segunda colección. Se llama Trip, como les decía. De igual manera son dos acrílicos pues en tonos sólidos y dos son en tonos, bueno, con decoración. Y la verdad sí, chicas, miren, estos pomitos vienen bien llenitos. Pero no a manera de que se te vaya a, pues ahora sí que a derramar por todos lados. Vienen llenitos, pero bien. Y también algo que les puedo decir es que la decoración se agarra súper bien. No se siente súper pesada. Viene bien homogénea o bien mezclada con la decoración. O sea, no vas a agarrar pura decoración y hasta bajo el acrílico. Pero obviamente siempre saben que estos acrílicos que traen con decoración antes hay que, pues, agitarlos, moverlos. Pero estos para nada, ya vienen como que bien mezcladitos. Entonces eso fue algo que me encantó. No se asienta el acrílico hasta abajo. Vienen bien llenitos. De igual manera, el primer acrílico de decoración que apliqué fue uno verde en tono camaleón. El segundo fue un verde que aquí en la cámara no sé por qué lo marca un poquito más oscuro. Y como un tono como entrecafésoso. Pero es un verde manzana. El tercero que estoy aplicando de igual manera es un acrílico de decoración. Trae colita de sirena en azul. Y, pues, es igual camaleón que al momento de cambiarlo o moverlo se ve en tono verdoso. Entonces está precioso. Y también trae glitter en doradito. Está súper divino. Siento que esta colección, aunque la cajita no lo parezca o no lo indique así como de navidad. Siento que es una colección muy navideña. Imagínense nada más la decoración o los acrílicos en la cajita. Y ustedes pareciera que, pues sí, es una colección de navidad. Está súper preciosa. Pues estos verdes se utilizan mucho para hacer hojitas de nochebuena. Para hacer pinos, flores, etc. Y, pues, la decoración está muy, muy brillosa. Ya saben que en diciembre la mayoría de las personas, o, bueno, más bien de las chicas, queremos traer las uñas así súper glamurosas con brillo. Habrá gente que también, claro, le guste algo sutil. Pero siento que esta decoración no está nada cargada. Siento que está muy bien contrastada. Y, bueno, ya por último les voy a estar mostrando esta colección que se llama Psychedelic. Que desde un principio les voy a decir, chicas, tienen que de verdad ir a comprarla. Esta fue también una de mis favoritas. Todos los acrílicos están preciosos. Miren, aquí se los estoy mostrando un poquito más de cerca. Todos vienen bien llenitos, bien mezcladitos. No se derraman. Tienen muy buena consistencia. Miren, hay ciertos acrílicos de decoración que solo los mueves y se empieza a mover todo, pero porque ese es el acrílico un poquito más finito, pero este hace que tenga una buena consistencia. Entonces, miren, está súper fácil de aplicar. No viene tan atascadísima que no puedas ni siquiera percibir qué decoración trae. El primero es este en tono como naranjita y doradito. Me encanta. El segundo, y este fue uno de mis preferidos, que es un tono verdecito como agüita, con colita de sirena morada. La verdad está preciosa. Y también trae colita de sirena grande en iridicente. Entonces, chicas, todo esto que está en iridicente y camaleón está súper en tendencia. La verdad, me encanta. Estos acrílicos me gustaron demasiado. Como les digo, chula. Siento que ha mejorado mucho sus colecciones. Me encantan. Y bueno, si ustedes quieren adquirir estas colecciones, pues aquí en la cajita de descripción les voy a estar dejando el link o el nombre de la página de Facebook de la chica con quien yo las conseguí. Aparece en Facebook como Ale G. Bueno, es con G y doble I. Así la pueden encontrar. Y es una chica súper amable. Con ella la pueden encontrar. Y bueno, aquí ya estoy aplicando el tercer acrílico que es un tono hermosísimo. Me encantó esta combinación de tonos porque es colita de sirena o glitter en tono café y estas colitas de sirena un poquito más grandes en azules y verdes, lo cual me encantó. Siento que sí es una muy buena combinación. No me lo hubiera imaginado yo, no la hubiera propuesto yo, pero la verdad está súper preciosa. Me encantó. Y ya por este último, es un verde con colita de sirena en dorado. Trae un poquito de moradito y azulito, pero es muy tenue y la verdad hace muy bonito juego. Y de igual manera, pues espero que les haya gustado mucho este video. No se olviden de suscribirse si eres nueva en el canal y dejarme un bonito like. Este es el resultado final. Muchas gracias por verme, gracias por oírme y nos vemos en un siguiente videíto. Bye.